Hay un tema que aquí en TVN nos sigue preocupando y es una preocupación buena. El Canal de Panamá, tal como está actualmente, la ampliación del Canal de Panamá y la posibilidad de, en virtud de una estrategia marítima del Estado panameño, uno o más puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Francisco Míguez, quien es, entiendo, uno responsable de las finanzas, ¿no? De la Autoridad del Canal de Panamá, nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Óigame, en medio de Canal, ampliación, posibles puertos y quién sabe qué otra cantidad de generación de ingresos que se da en torno a la operación del Canal, ¿la administración sigue negociando con los sindicatos? Cómo no, por supuesto. Nunca hemos claudicado. Nosotros tenemos un firme propósito de llegar a un acuerdo con los grupos sindicales. Usted maneja los numeritos, por así decirlo, los numeritos dicen los periodistas de deporte, las estadísticas, en este caso, los numeritos financieros del Canal. ¿A dónde está el cuello de botella en estas negociaciones? El cuello de botella está en la distancia que hay entre lo que es razonable para un aumento bueno a los empleados y lo que están aspirando los grupos sindicales. Hay una distancia muy grande. Ha habido algún acercamiento en estas últimas seis semanas de negociación, de discusión con los grupos sindicales y nos hemos acercado. Pero todavía estamos distantes. Hemos hecho una propuesta muy buena. Creemos que es una propuesta razonable, balanceada. Es una propuesta que en el primer año pone 25 millones de dólares de aumento a los empleados. Don Francisco Míguez, sí, pero hay un tema que estoy seguro que a muchos, al igual que a mí, me preocupa cuando yo digo que hay un sector que dice que lo único que ellos han recibido son 83 centavos. ¿Cómo es esta historia? 83 centavos por hora. Mucha gente piensa que son que nada más han recibido 83 centavos. No, es un aumento de 83 centavos por hora en la última convención colectiva. ¿Qué fue? ¿Qué año? Fue, termina ahora, así que fue hace siete años para atrás. Pero digame una cosa, don Francisco. ¿Cómo traducimos esos 83 centavos por hora en el monto total al final? ¿Hay algún cálculo de eso? Los 83 centavos originales que ellos tuvieron en el aumento representaba, creo que era 6 y pico por ciento. Lo que se está proponiendo, la administración en este momento le ha propuesto un aumento en cuatro años del 15 por ciento, muy superior a lo que tuvieron en la ocasión anterior. ¿Qué se traduce en cuánto en dólares y centavos? Se traduce probablemente, dependiendo del grupo, puede ser a lo largo de un empleado que gana 900 dólares al mes ahora, va a llegar a tener 1.200, 1.300 con sobretiempo mucho más. Sí, porque eso es lo que tengo entendido, que en todo esto no se está hablando de los sobretiempos. No, correcto. Que es parte de una realidad con la que vive el canal. Es parte de la realidad porque el canal tiene que manejarse con sobretiempo para manejar los picos de tránsito y para manejar las situaciones especiales. Pero el salario base va a aumentar por lo menos 5 por ciento el primer año, tres años y medio es nuestra propuesta el segundo año, tres años el tercer año y 3 por ciento adicional en el cuarto año. Es un aumento total de 15.3 por ciento, que es muy superior a lo que tuvieron en la ocasión anterior. ¿Y eso en dólares por hora en cuánto va a ser? Bueno, varía, va a variar porque hoy en día un empleado gana 5, el salario mínimo del canal es 5 dólares a la hora, pero nadie gana eso. Empiezan en 6 dólares, ¿verdad? Así que calcule el 15 por ciento de eso en cuatro años. Nosotros aquí en TVN logramos obtener algunas informaciones, algunos elementos de lo que es el salario promedio, por ejemplo, de un aseador en la autoridad del canal. Y por favor, si me lo corrige, se lo voy a agradecer, si es que está en lo correcto. 1.200 dólares gana un aseador, 1.200 mensual. Esa información no es válida. Está cerca de eso, sí. Y ese aseador, que además hay una mala tendencia mental, es decir, el que menos gana es el aseador. Pero es que si las cosas no están aseadas, uno no trabaja bien. Por supuesto. ¿Cuánto gana por hora el aseador? Más o menos. ¿En el canal? Ajá. Puede estar 900 dólares, 800 dólares. No, por hora. Ah, bueno, 5 dólares es lo mínimo. Ok. Pero nadie gana 5, debe estar como en 5.50 por ejemplo. Este es el aseador. Para sacables de cubierta. Este es el grupo de los 83 centavos. Sí, entre ellos están ellos. Gana entre 1.200 y 2.300 dólares. Correcto. ¿Y ellos se verían impactados por la propuesta que ustedes están haciendo? Sí, cómo no. Es la mayoría de los empleados que están haciendo en esta negociación. Nuevamente, aquí estamos hablando solo de salario, no estamos hablando de sobretiempo. Solamente salario. Solamente salario. Un pasacable de cubierta gana entre 1.200 y 2.300 dólares. Y él puede llegar a 2.300 con el sobretiempo. Guardia de seguridad, que también son fundamentales para la operación del canal. Igual. Gana entre 1.200 y 2.500, me imagino es la antigüedad. La antigüedad y el sobretiempo que ponen a lo largo del mes. Fíjense, vamos a la siguiente gráfica. Un contador entre 2.000 y 6.200 dólares. Correcto. Es lo que gana un... Correcto. ¿Y estos también se habrían impactado? Sí, cómo no. Por los acuerdos que están planteados. Capitán de remolcador, que son también... Creo que aquí han estado en alguna ocasión. Sí. Ganan entre 6.000 y 10.300. Así es. Sin horas extras. Sí, correcto. ¿Y también se habrían impactado por la negociación? Los capitanes remolcadores, no. Esa es otra negociación que no es la de los profesionales. Pero es otro tipo de... Es otra negociación que también estamos en ciernes para trabajar. Pero que también, de una u otra manera, la negociación va a producirle un incremento a sus ingresos. La realidad es que la negociación de un grupo eventualmente se transfiere a temas similares en las siguientes negociaciones. Porque hay un... Con su respectiva proporción. Correctamente. Correctamente. Y un práctico del canal gana entre 11.000 y 33.000 dólares mensuales. Sin sobretiempo. Ellos tienen otras... No usan sobretiempo, usan una serie de bonificaciones y otro tipo de diferenciales. Pero sí, es lo mismo. ¿Por qué algunos dicen que a ellos no les pagan decimotercermes a los empleados de la autoridad del canal de Panamá? El régimen salarial de la autoridad del canal se transfiere del régimen salarial del sistema que había antes de la administración panameña. Que así fue como fue acordado para no hacer un cambio. Recordemos que en la autoridad del canal de Panamá se paga bisemanalmente, no quincenalmente. Lo que significa que en efecto hay dos quincenas adicionales al año que se pagan por la forma como se paga. Al final del día es un salario anual, es una compensación anual. Espérate, espérate. Aquí todos los que estamos aquí ahora mismo cobramos los 15 y los 30. Así es. Nosotros cobramos un lunes sí, un lunes no. O sea, cada dos semanas. ¿Y eso qué significa? Entonces, que el trabajador del canal termina recibiendo un mes más al final. Para efectos prácticos, sí. Dos quincenas. En el año. En el año. Termina recibiendo dos quincenas más que cualquier otro que trabaja fuera del canal. Por la forma como se paga. Heredada. Exactamente. De la administración de los Estados Unidos. Así es. ¿Y eso es más o es menos que un décimo tercer mes? Es aproximadamente lo mismo. Claro, tiene sentido. Es aproximadamente lo mismo. Entonces, o reclamas el decimotercer mes o se le quita la bicemara, sería. ¿Y eso está en la mesa de negociación? No, eso no está en la discusión. Lo que está en la discusión es un bono anual, al final del año, que está amarrado a un tema de productividad. Y eso es lo que estamos discutiendo. Un bono que se le entregaría al trabajador en función de unos elementos de productividad y de eficiencia que son metas que se establecerían. ¿Cuánto podría terminar impactando las aspiraciones que, por cierto, son legítimas? Porque yo sí defiendo el hecho que la gente aspira a ganar más y a trabajar más también. ¿Cuánto terminaría siendo el impacto de esta negociación? En términos totales de dólares. ¿De lo que está proponiendo? De lo que nosotros estamos proponiendo en este momento son 25 millones de dólares el primer año y es un total que puede llegar hasta 140 millones de dólares en cuatro años, que es lo que estamos proponiendo. Y para que estemos claros, y esto no lo digo de mala voluntad, pero los panameños tenemos que manejar estos conceptos. Ese dinero sale de producto de la operación del canal. Por supuesto. Es decir, según lo que establece la Constitución, y por favor me corrige, luego que el canal garantiza sus inversiones, garantiza su pago de planilla, garantiza su gasto. Luego de todo eso, entonces es cuando se le entrega al Estado panameño el rédito, el dividendo. Todo el remanente, después de cubrir gastos e inversiones, va en excedente. O sea, que este incremento, le mete tijerita ahí a lo que vamos a recibir. Todos los gastos del canal provienen de los ingresos del canal. Así que, si hay más gastos, hay menos dividendos o menos excedentes para el Estado. Para el Estado panameño. Don Francisco Víguez, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Creo que este es un dato. Quisiera comprometerlo para un programa eventualmente sobre este mismo tema. Sí, porque yo sé lo que ha pasado. Ahora me voy a empezar a escribir. ¿Por qué no invita a los demás? A que no sé qué. Entonces, comprometo al señor Miguel que... A la orden siempre. Si vienen los otros grupos, ¿Usted estaría dispuesto a venir? ¿Cómo no? Excelente. Don Francisco Víguez, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Esta es la información. Nosotros aquí le vamos a estar dando seguimiento a este tema del canal porque este es un tema de todos los panameños. No es nada más de los que allí trabajan. Es de todos los panameños y nos debe interesar qué está pasando allí. Es legítimo que algunos aspiran a ganar más y a tener mejores condiciones de vida, pero es legítimo que los panameños también nos enteremos de cómo es el asunto.